Estamos en el Museo España Y este es Jejecatl El dios del viento Tienen que entrar aquí también Teníamos que entrar, sí, genialísimo Madera Está chiquita pero está chido Vamos a poner los audífonos Para una mejor experiencia No sé si se puede o no se puede grabar Voy a sacar el celular Ahí está Aquí está padre porque la mayoría En algunas tienen circunstancias en los ojos Y son las especies Ah, sí, sí abrí A ver si se puede hacer una ampliación No Mayólica y anaranjado delgado Anaranjado alisado Esto no me interesa tanto Lápida Esta pieza muestra Lo que aparenta ser el tocado De alguna deidad femenina Del maíz La vegetación y la humedad Entre las cuales se encontraba Chilone Chilone Tredio Donceles Ajá, Donceles En donde está La pizzería del perro negro No manches, el hueso esgrafiado Está con todo esto Mandíbula esgrafiada Efectivamente esgrafiada Es el término correcto Y sin ver antes de Esgrafiada Es un fragmento De mandíbula humana Finamente esgrafiada En el exterior Presenta el diseño De un Sihuacoat O serpiente de fuego Mientras en su lado interno Se aprecia el rostro De un personaje Tal vez el dios De la casa Miscoat Serpiente de nube La pieza conserva Parte de la dentadura Y restos de pigmento rojo Ajá, si se puede ver Por también el interior Con un espejo genial A ver si se puede hacer Una buena toma Del dios ¿Es que es tipo Ok, no quiero Miscoat No, no está muy chido No enfoca Se alcanza a ver Muy leve Miniaturas de cerámica Madera y concha Cuchillos, votivos Y puntas de proyectil Esto no me llama Tanto la atención Así que me voy De largo Cerámica Azteca 3 Fragmentos Cerámica rojo Texcoco Y Azteca 3 Oh, qué locos Esto está muy chido Tipo códice No lo pusieron en la célula Pero Es tipo códice Y este es Negativo A ver si se alcanza a ver Negativo No, no se lo pasa a ver Muy bien Y aquí hay una estructura Huella de pie Aunque poco perceptible En el estuco Que fuera el extremo Poniente Del primer escalón Se encuentra La huella del pie De derecho Y uno de los Constructores De la última etapa Constructiva Del edificio No se alcanza a ver No está señalada Pero esta es una estructura En el Museo España Completamente gratis En el Zócalo De la Ciudad de México Cerámica rojo Texcoco Esta padre También Esta es para La de padre Un animalísimo Que ha sido portada De revistas No tocar Ahí está el descubrimiento Por aquí cerca ¿Dónde están estos? Se lo han dejado Un abandonado ¿Dónde está el pie derecho? ¿Qué dice? Ahí hay otro ¿Son dos huellas entonces? ¿Y es el mismo pie? ¿Miren lo mismo? ¿Son dos diferentes? Me parece que sí Es como un paso Ajá Es como un paso Pues están chiquitos ¿No? Órale Gracias Si se permite tomar foto Y todo Sí Solamente siempre Por favor Ah bueno Muy bien Más que no se ve nada Solamente en vivo Se alcanza a percibir Sí Está padre ¿Y no hay guías Que den el turn Ni nada? Ah sí ¿Tú das en la guía? Sí 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 Para Órale Está bien Sí, sí Sí Como una O sea Tú me dices Sí Tú sabes de todo ¿Qué? Eh Está ¿Estudiaste algo de aquí De arqueología? Historia ¿Historia? Está bien A ver Dame una guía Como si yo no fuera de aquí Es Cosa bien interesante ¿Ah sí? ¿Por qué? Porque Es complejo Pero O sea Para los No son mexicanos Lo que estamos a hacer Es como ejecutar Más bien el lugar ¿No? O sea Sí Estamos justo En la En el primer cuadrante Del centro histórico De la ciudad de México Es la parte más antigua De la ciudad La que fue construida Sobre los vestigios De la ciudad de México La cultura que estaba aquí Y antes de que llegaran Los españoles En la conquista En el 1521 Entonces Muchas de las edificios Están sobre finas Arqueológicas En la cultura hispánica Y es una de ellas Es algo de lo que se piensa Es una de las tres escuelas O que se podría entender Como escuela Escuela En la ciudad de México De Chitlán En donde Los hijos de los De los mexicanos De alto rango De la novenza mexica Estudiaban Probablemente Para el sustentación O lo que se entiende Como una distinción social Que se llamaba Alfa Peca El centro cultural de España Se inaugura en el 2002 Pero solamente comprendía La primera planta De este lado Es el centro La planta histórica Era una casona colonial Posteriormente En el 2002 Se inaugura En el 2006 Se inicia la acusación Hacia este predio Que estaba desocupado Ya es Don Celeste En el que me lleva Camara Y se inician Las excavaciones En este predio Y se encuentra Pues el vestigio De lo que vamos En los que se acercan Meca O que estamos En los que se acercan Todo lo que se encuentra En el museo del sitio Pues se fue encontrado En este predio Todos a distintos Niveles O sea Todo lo que hay aquí Expuesto Es de este contexto No del contexto De hecho Lo interesante Del museo del sitio Es que cada una De las distintas cosas Que están encontradas En los distintos lugares Son distintos contextos Ah ya Lo que queremos Ejemplificar En el museo del sitio Es justo que Este predio Nunca ha sido desocupado Desde el época De los tiempos modernos Y al estar tan cerca De la casa El centro de poder Anteriormente El templo mayor Actualmente El centro de poder político Comisión nacional Siempre ha sido importante Para la historia nacional Ahora Está bien Sí Esto por ejemplo Lo que tratamos De escuchar aquí Son piedras Son piedras Si tienen tallados Prehispánicos Este probablemente Que encantó Alguna ave O alguna serpiente fumada Y aquí está La chicoada Una serpiente de fuego Que aquí Nos acercamos Y aquí podemos ver Su cara Su rostro Con la lengua bífida Con la lengua bífida Que aún mantiene Pigmentos originales Pero lo interesante De estas piedras Es que fueron cortadas Para reconstrucciones Fueron reutilizadas Reutilizadas Al caer en la ciudad De México Transchichlán Se tiraron los edificios Existentes Que aproximadamente Era el 78 78 edificios Demolidos Para construir Cosas nuevas Para construir Las nuevas Casas coloniales De la que se dio La colonia Y pues se reutilizan Las piedras No sé Para ejemplo Si usted Conoce el museo De la ciudad de México No he ido Todavía Está aquí Sobre la calle De Pino Suárez La calle de Pino Suárez En una de sus esquinas Ah está Una serpiente Si le di Pero está por fuera Porque bueno Si Fue reutilizada Como Piedra para construcción Pero yo creo Que la pusieron Allá a propósito De adorno También ¿No? Está de cabeza Está de cabeza Entonces no Solo fue Está al revés Está de cabeza Si No me he fijado En ese detalle Órale Que interesante O sea Les valió Dije Como caiga Es que Pues para el contexto No tenía ninguna especie De valor Yo pensé Que estaba al derecho No Si estaba en cabeza No 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 sabía O sea Que para tomarle una foto Bien Tienes que darle la vuelta No No se puede Se voltea en automático Tu Con No Solamente un experto Puede saber Porque tiene los orificios En la parte de arriba Si estaría bien No Porque si es una serpiente No 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 Si está de cabeza Lo voy a analizar bien Si Entonces Está interesante Lo interesante Lo interesante de este lugar Es que históricamente Nos aporta Muchísima información Para lo que es Ya sean las escenas Costumbristas De la Por ejemplo Me llama la atención El vidrio que está ahí Ese vidrio Se encontró Por aquí cerca Pero en los niveles más Si Le muestro una fotografía De este lado Justo todo lo que le he dejado de comentar Se puede significar Por esta fotografía De aquí Esta fotografía Es el momento De la excavación Ah ya Si Cuando se empieza a construir El centro cultural Está desocupado el predio Y entonces Justamente Si analizamos bien El centro cultural De este lado Encontramos la parte histórica De hecho Es declarado monumento histórico A la Casa de Guatemala 18 Y de este lado Ya el predio De los Celes 97 Está construido por completo De forma contemporánea Porque era arquitectura contemporánea El predio estaba desocupado Cuando se inicían las excavaciones Y se podía ver así De hecho Era un restacionamiento público Se inician las excavaciones Y lo que encontramos son Capas de relleno Sobre Capas de concreto Y más debajo Lajas Hasta llegar a un piso Prespánico Ahora le doy Es igual Algo Que ya tenía Capas de estericidad En cada una de estas capas Se encontraron Distintos objetos Dependiendo El contexto mismo Así encontramos Por ejemplo No sé si ya recorrieron Pero el piso de sitio Está ordenado Logicamente Desde allá Lo más antiguo Esto es lo más moderno Ah sí 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 Pero empezamos al revés Bueno yo empecé En lo más moderno Lo más antiguo Y entonces encontramos Vasijas En una distinción Tecnológica Desde las décadas Dacia allá Que las primeras Son más antiguas Y con una especificación Tecnológica Más simple A comparación De las siguientes Y en este caso Ya nos encontramos Con procesos técnicos Desde las décadas Sí Más recientes Pero Que nos indique A mucha historia Esta por ejemplo Perdón Bueno A lo que es ahora México En Latinoamérica Siempre nos llegaban Los procesos históricos Cien años más tarde En lo que se tiene En Europa ¿No? En el caso del renacimiento Y también La reproducción industrial Que es el desarrollo De las máquinas En Europa Y trata de reparación Exacto Allá surgen A inicios del siglo XVII Y aquí nos llegan No, del siglo XVIII Y aquí nos llegan A inicios del siglo XIX Con Conferiría Estas Sí Exacto Estos vidrios Que se encontró Enterrado En estas capas De historicidad De relleno Que pues nos dan Un poco de información Sobre las primeras industrias Que se forman Aquí en México Estas ya están hechas Estas ya hechas A máquina Y no artesanalmente ¿Cómo nos damos cuenta De eso? Por cosas tan simples Como las rebabas Del molde Pero Si nos damos cuenta La mayoría Están como mal hechas O irregulares Como esta está hecha A molde Pero el fondo Está deforme Entonces nos habla Justo del inicio De la industria Órale 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 Igualmente Tenemos estos casos ¿No? O sea Este es Y ahora más o menos De la época De la revolución Un remolver Es Smith & West Es Smith & West No Completamente americano Entonces Para los historiadores Para los arqueólogos Este tipo de objetos No se ve Lo que está haciendo Entonces Nos hace pensar Que justo Estamos en un lugar Privilegiado De la historia Ah está padre Está bien No pues está chido Y aquella madera De que se trata Que es También fue encontrada En contexto De por aquí Si O sea Todo fue encontrado En este predio Aquí En este predio También todos Estos frascos De vidrio Fueron aquí Encontrados Este ya es vidriado Cerámica vidriada Claro Esta es A este me gusta mucho Pero a este A esta se les explico Es cupitera y jarrón Ajá Les explico esto A ver ¿Qué es? Este es un pilote de madera Pilote de madera Y una cova prehispánica Y una cova para sembrar Ok Esto Lo interesante De estas piezas de madera Es que fueron Fueron conservadas La madera es un material orgánico Que se Se integra Con cualquier No sé ¿Cuál es el punto de humedad? Se desintegra por completo Estas no Ahora Para que semifesas ¿Han grabado esa nida A Xochimilca? Sí ¿Ven cómo están construidas Las chinampas? Bueno Esas chinampas Son el método básico De construcción De lo que Anteriormente A las femeninas A las femeninas Nosotros estábamos Justo La ciudad de finca Está Asentada Justo Sobre el lago de Texcoco Y aún todavía Tenemos agua debajo Por eso no estamos Un bien Entonces Lo que hicieron Lo que hicieron las peschicas Al llegar al lago de Texcoco A lo que se conoce ahora Como el lago de Texcoco Fue utilizar Las chinampas Como un método Primero de siempre Y posteriormente Para la construcción Básicamente Lo que se hacía Era utilizar Estas cuatro Cuatro kilotes de madera Que se enterraban Para crear un perímetro En el lago Con ayuda de Árgoles Que les daba refuerzo Y este perímetro Era rellenado Con material orgánico Llevas de hojas Ramas Que les permitía Que el agua Se quiera En circulación Ahora Ya llegando A la parte superficial Del lago Se cubría con tierra Se llenaba un espacio Y en este Espacio de tierras Era depositar Las semillas Porque con este Meterías Una coa También de madera Que es lo imparable A nuestro arado Es que metera Más cumpleguda Con eso se hacían Huellos en la tierra Se depositaban Las semillas Y lo de qué Presumiblemente Se tapaban Ahora La densidad del agua Hacía que subiera Por el material orgánico Y ya no era necesario Recar Entonces Esto fue encontrado En este espacio Y les comentaba Lo interesante De este lugar De esta pieza Perdón Es que fue conservada Por el otro tiempo Porque es material orgánico Pero entonces Esta fue Traída de Xochimilco O es de por aquí También No, es de aquí También aquí Hasta había chinampas Pues Sí, claro Estamos justo Lago de Texcoco Totalmente Sería hasta Justo Texcoco No, es un pan Se conectaba Hasta Xochimilco Por canales Porque allí en Xochimilco Todavía tienen chinampas Que se están utilizando Sí, exacto Y entonces Lo que pasa es que Estas chinampas Se fueron haciendo Cada vez más fuertes Que fue posible Construir sobre Estas chinampas Hasta que se secó Casi Por el otro lado La ciudad de México De los Kinklán Estaba construida Con piedras Sobre el lago De Texcoco Es una especie Esto de Artificial Utilizando este método Que bueno Ya por el tiempo Ya se ha producido Algo más Ya se ha rellenado Todo el espacio El perímetro Para Propiamente Y Movimentos Justo ahora Pues la ciudad Se está hundiendo Por el método ¿No? Seguimos teniendo Agua abajo Se saca agua De un mato Cufero Y nos hundimos Ah, Este chévere Y ahora Esta Como les comentaba Lo interesante De su sitio Como acaban De seguir Los procesos Históricos ¿No? Podemos encontrar Las partes Más antiguas Como las vasijas Es completamente Prehispánico Hasta encontrar Los procesos De neutralización Ya después De la caída De la ciudad De México De Turchtiklán Y con La implementación De lo que fue La colonia española Bueno Durante El minato Ya estábamos Hablando Después Desde el siglo Diecisiete Bueno Desde el siglo Diecisiete Y en el siglo Dieciséis Pues ya es necesario Integrar A los naturales Llámese A los indios De lo que antes Era la ciudad De México De Turchtiklán Y los mexicas A la economía local Y lo que se hace Básicamente Es integrarlos En su mayoría Por medio De la artesanía Entonces Esta es una escupidera Y bueno Una escupidera Es básicamente Algo que utilizaban Porque los españoles Tenían el mal hábito De mascar tabaco Y el Y lo escupían Exacto Cuando se le terminaba El sabor Como una caña Lo escupían Entonces lo escupían En estas cosas O sea no escupían saliva Es escupían el tabaco No escupían el tabaco De hecho Si se ve La machada De amarillo No Es el color Entonces Esto es completamente europeo Se ve Justo Por los tipos de cocción Por la forma En la que es decorada Y entonces Lo que hacen Los indios Que ahora Están bajo El poder De los españoles Es tratar de imitar El estilo español Esta vasija Es una de estas imitaciones Que surgen A partir Como del poder Español Que si comparamos Esta Con las primeras Que encontramos De aquel lado Podemos encontrar Muchas similitudes En que por ejemplo En los adornos Geométricos Pues Esta es La fauna Que se integra Pero ya encontramos Elementos muy españoles También Los tipos de pigmentos Ya son muy españoles Por ejemplo La azul El tipo de cocción Esta fue hecha En dos partes Se hace primero La base Y después la segunda Y se juntan Y entonces De esto Con lo anterior Que encontramos Surge esta Y ya con unos Arreglos más Surge esto Todos los que hayamos Hido alguna vez A una feria de pueblo Encontramos esto Esto es a lo que A mi me gusta Llamar Mestizaje cultural O es el inicio De la cultura mexicana Como la conocemos Ahorita Son elementos Españoles Elementos Prehispánicos Que nos van Como resultado De la vida mexicana Y bueno Estas ya son Piezas de Piezas de barro Que bueno No se si alguna vez Escucharon Que no debían Tomar agua En carros vidriados Y eso es porque Anteriormente Se hacía con plomo De hecho Estas manchas verdes Se le da justamente Por el plomo Utilizados En el vidriado Actualmente Ya no se hace O se espera Que ya no se haga Con plomo Y de hecho Todavía si compran Algunas tienen Si estas manchas verdes Pero porque Se hacen con tintura Para Eso dicen Pero esto ya Es más o menos De inicios Del siglo XVIII Bastante antiguo Esto es con joda Porque dejo Tendremos Tendremos